¡Suscríbete al canal! Desbloqueé a varios personajes, desbloqueé a esteroides Bueno, llegué con fish, llegué hasta el nivel 6, creo, ¿vale? Desbloqueé a esteroides, que no me gusta, es un personaje que utiliza dos armas Puedes utilizar los dos gatillos y utilizar las dos armas, ¿vale? Desbloqueé a robot, que dice que puede encontrar mejores tecnologías, no sé lo que significa Y puede comerse armas, ¿vale? Cuando tienes un arma que tiene poca munición o no la quieres Te la comes y te da, creo que, munición y vida O vida Y desbloqueé también a horror, que fue un horror desbloquear a este hijo de puta, ¿vale? Porque es difícil, para poder desbloquear a horror Tienes que pasarte tres niveles consecutivos Sin coger las cápsulas de rats, ¿vale? Si no coges tres, o sea, en dos niveles Si no coges, en el tercero aparece horror Y es muy difícil de matar, muy, muy difícil Lo maté con cristal, ¿vale? Que utiliza lo de ponerse tal y devolver proyectiles Lo hice con él Vamos a hacer una run con fish Me apetece, es mi personaje favorito Tanto fish como cristal son mis favoritos Porque fish puede rodar, ¿vale? Lo cual tiene movilidad y está guay Y fish puede devolver los ataques Entonces, estoy grabando, tengo audio Correcto A ver si podemos llegar al trono nuclear He mejorado mucho, ¿eh? Desde el vídeo anterior He mejorado bastante, ¿eh? Haciendo el caso Lo único que todavía hay secretos que no conozco Ojo Quieto todavía Vale Vámonos El portal cuando se abre Se come todo, ¿vale? Entonces si hay un arma Te la da aquí ¿Ves? Crossbow La voy a coger porque total Para dejarla ahí Vale No se me da del todo mal, ¿eh? Range Esto era La llave inglesa La llave inglesa Creo que era para un coche, ¿no? O era el destornillador No, era para el Creo que era con el destornillador Espérate Voy a recuperar el crossbow Había una fase donde hay un coche dorado Que si le das con el destornillador Lo abres Más vida y munición Atraes drops y rates de más lejos Los cuerpos que mates Rebotan y hacen daño a los enemigos Y ralentizan las balas de los enemigos Voy a darme este Aquí sale el primer boss, ¿eh? Ponte aquí Pongo Ahí está Vale, pero antes de llegar a él Igual convendría limpiar un poco esto, ¿no? No, me han dado, tío Lo estaba haciendo guay Vale, espérate Muerte, tonto Uh, el arma Se la ha comido Esto es otra vez el range, ¿no? Eh Vale Era mucho enemigo Y no tenía buenas armas Más daño a melee No, más rango de melee Vale, es por si tienes armas a melee Esto puedes atravesar paredes Más vida de los medkits Más cadencia de disparo Cuánta menos vida tienes Voy a ponerme más vida de los medkits Supongo que los medkits En lugar de curarme dos Me curarán tres o cuatro Rifle de asalto Pues me lo llevo En esta fase Si llegas con un lanzagranadas Hay como una trampilla ¿Vale? Que te lleva a un nivel secreto Pero eso si consigues Es el lanzagranada Claro Explosivos Voy a llegar a esto Rifle láser Vale, no me he dejado No, por aquí ¿Veis? Creo que esa trampilla de aquí Esta de aquí ¿Vale? Si le das con el lanzagranadas La abres Y vas a un nivel secreto A ver si algún día Os lo puedo enseñar Bueno ¿Qué os voy a enseñar? Si habéis jugado esto Mucho más que yo, loco Sois unos enfermitos, loco Level 4 Voy a guardarla para un boss Uf, el martillo El ledgehammer El martillo está guapo, eh Ok No sé cuánto daño hace No, no quiero entrar El arma, tío Me la he dejado atrás Más munición máxima Previene la muerte una vez Más velocidad Más 4 vías máximas Coño Coño, me ha llegado una bala No sé de dónde Joder, pero de dónde me viene ¿De dónde viene esa bala? Joder Que estoy muerto Te juro que no sé De dónde viene Esos disparos, eh Ah, me he muerto Vale, menú Vamos a probar otro personaje, eh No sé de dónde venían las balas Pero me han puto reventado Ice no me gusta Melting me gusta Vale, pero yo quiero llegar al final Primero con él Vale, quiero pasármelo al principio Con el pescado, tío Que es el que mejor se me da Así que te digo Hay unos mapas que me parecen Injustísimos Yo no sé si seré capaz De pasarme este juego alguna vez, eh Te lo prometo No me veo capaz de pasármelo Es muy difícil El juego es muy difícil Machine Gun Vale, level 2 Muerto La SMG la puedo cambiar por esta Aunque utilizan las dos La misma munición Vale A ver cuál lejos soy capaz de llegar, tío Extra Shed Damas Taken A todos los enemigos Water Boost Más vida y munición Vale ¿Qué ha sido eso? Imagino que habrá algún tipo de logro O desbloqueo De no recibir daño De no recibir daño, ¿no? Yo lo que no entiendo Y detesto Profundamente Es que los enemigos Te hagan De 2 A 3 A 4 A 5 De daño, tío Te lo prometo Lo detesto, tío Rifle a sal Vale, se lo ha comido Lo detesto, tío Lo detesto profundamente Que un tío llegue Y me quite 5 de golpe No puede ser, tío Vale El rifle a salto Es mejor que este Está guapo Energía Bueno, puedes tener munición De todos los tipos ¿Qué es esto? Laser pistol Joder, tío 2 de daño Por contacto Qué fumada, ¿no? Vaya fumada 2 de daño Por contacto A través de los virags Las balas Rebotan más lejos Mutas luego Full vida Y algo de munición Ha sido una mierda De mejora, pero La necesitaba, ¿eh? Además, creo que Algunos enemigos Tienen daño por contacto Y otros no O me lo estoy inventando Upa No Quería ver si había Una pastilla de rat Aquí no hay nada Los cuervos Los cuervos estos Vuelan por encima Del mapa ¿Sabes? Son unos chetos Míralos No subió al 5 todavía Este portal De la policía Si lo rompes Sale la policía ¿Vale? Sale la policía Y si matas a todos los polis Y rompes el portal Puedes ir como a un mundo Donde seleccionas una corona Que te da ciertos beneficios Y tal Más rango melee Aparece un cofre Más puntería Mutas luego Bueno, vale De mutas luego El Jackhammer ¿Qué tal será? Ah, estos melee, ¿no? No me ilusiona mucho Aquí está el boss Míralo, está ahí durmiendo Ese aquí, míralo Está ahí durmiendo Lo he despertado Bueno, Big Dog Tampoco es tan complicado Creo He hecho Big Dog Me parece un boss Súper fácil Es un boss Ridículamente fácil Lo único complicado Que tiene Big Dog Es que no tiene nada complicado Aguanta mucho Sin más Más vida de los medkits Algunas kills Regeneran municiones Está bastante bien Matarte puede regenerar municiones Vale, este mapa no me gusta Estos cristales Me den unas hostias Y aguantan El horror Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale, muerto Tengo que ir con mucho cuidado ¿Lo veis? Es una fumada Lo que pegan los cristales Esto es una putísima fumada Me parece muy OP Los cristales esos Muy OP Vale Vale Max, Max No sé qué La policía Vale Primera muerte una vez Matar Reduce tu tiempo de recarga Más velocidad Más hitbol Vale Algunas balas se convierten en munición Voy a darme esto NG Screwdriver ¿Cuán bueno es esto? Parece que flipas Ostias Hermano Esto guanchotea Lol Este trasto guanchotea Vale, estoy guardo No No Dios Que OP Está el Energy S No entiendo No entiendo Porque algunos enemigos Tienen que quitarte 4 o 5 de vida De un disparo No sé, tío Me cabrea Va a reiniciar Tengo que llegar al final Tío Me gustaría llegar al final Quiero ver el puto final Eh, la desgranada Y esto es crossbow No Vale Os voy a enseñar Lo de las alcantarillas Vale Más puntería Más rango melee Más munición Vale Voy a dar lo del rango Por si me sale algún arma melee Que están rotas, tío El Energy S Seguro que con el Energy S Me pasaba el Uh, mira Seguro que con el Energy Lo que sea Me pasaba el juego, tío Seguro Mira Me han acabado de quitar 3 de un disparo, tío Tío Que no es normal Screwdriver Vale Voy a coger el screwdriver Que creo que con él Puedo llegar también A una zona secreta Nada, estoy muerto ya otra vez Mida Triple Machine Gun Me quiero mover Que asco De puto juego, tío No es puto Es que ¿Para qué tengo 8 vidas? Si un disparo me quita 5 No lo entiendo, tío Vale La primera partida Fue la que se me dio mejor Ahora esta Bastante sata Pero escuchad No pensáis como yo Digo ¿Para qué tengo 8? Si un golpe me quita 5 No recibo daño de explosiones Voy a darle este Screwdriver Vale Creo que puedo ir Una zona secreta Con el screwdriver Si no me equivoco De lo que me dijisteis ayer En stream Vamos Level 3 Let's go Triple Asalto Me gusta ¿Me ha llegado por aquí? No Vale Voy a intentar ir con calma Me tiltea mucho Este juego me tiltea Homing bolts Homing bolts Era para flechas ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a probar la shot ¿Qué tal? Joder Qué poco daño hace Coño Qué poco daño hace Level 4 ya Tengo el primer mapa todavía Hombre Me están saliendo Muchísimos enemigos Me ha pegado Porque la arma esta Te tira para adelante Casi level 5 Y estoy en el primer mundo todavía Vía 4 vida máxima Los enemigos tienen menos vida Me gusta este No sé cuánta vida menos ¿Alguien lo sabe? Me gustaría saber cuál es el número exacto La verdad Cuidado con este Que este te mete un palazo Que te necesita como 5 de vida Absurdo Ya lo sé Pero bueno Es lo que hay Bobo A distancia, ¿sabes? Eh, nivel 5 ya Nada más taken Vale, el daño que reciba Se realiza a los enemigos también Vale, más vida de los medkits Vale, aquí debería haber un coche dorado ¿No? Supuestamente Ahí está, ahí está Acabo de verlo Acabo de verlo Vale, ahí está Es este de aquí ¿Qué acaba de pasar? ¿Ha explotado? ¿Ha explotado? No entiendo ¿Y la zona secreta? Igual es que no debía haber explotado Igual lo ha roto el enemigo, tío No me di cuenta Está muy guapa esta arma, ¿no? Pues no sé, chicos No, el portal no, por favor Que me da bastante pereza el portal Vale, espérate Es que cuando le vi al coche Le salieron como alas Pero luego explotó, tío No sé muy bien por qué, pero Igual no tendría que haber explotado Tío, que sin sentido Me ha quitado cuatro de golpe ¿Qué juego tan complicado? Es extremadamente difícil este juego, tío Es adictivo, pero es difícil como su puta madre Perdón, eh Perdón, eh, por la palabrota Qué difícil es este juego, coño The throne is getting closer Ay Me cago en tu puta madre ¿Pero de qué vale rolear? Si me da igual El rol no tiene frame de invulnerabilidad Como en Dark Souls, ¿o qué? Parece que no No tiene frame de invulnerabilidad el rol, parece Prevenir la muerte una vez Es que no me gusta lo de prevenir la muerte, tío Vale Te puse hasta arriba, crack Usanos de rat Esto es popgoom La popgoom es una mierda, ¿no? Consume la misma munición Bueno, mejor que la pistola, supongo que Nivel 4 Más daño me lee Algunas muertes regeneran vidas Eso está muy guapo, tío Otra vida máxima El range no me vale para nada, ¿no? No Uy Las granadas Vale A ver si se puede enseñar en tu caso Y estas Estas ratas mutantes Nunca las había visto Mira ¿Veis? Rompes la alcantarilla Y sabes Llegas Ah Pues antes tienes que llegar Las putas tortugas ninjas, ¿sabes? Las putas tortugas ninjas como el puto splinter Shotgun Toxic launcher Toxic launcher Y esto es una shotgun Y esto es un rifle de asalto Vale, a ver qué más hay Ah, por ahí no puedo pasar ¡No! ¿Veis? El guiñito de las tortugas ninjas Está muy guapo El guiñito de las tortugas ninjas No sé qué hacer toxic launcher Primera vez que lo cojo No tiene sentido, tío Ah, que me hace daño Estoy hasta la polla de este videojuego, gente Hasta la video Hasta la video Polla, iba a decir ¿Para qué me habéis pedido que juegue esto, tío? Estoy hasta la polla de este juego Inclusivo Inclusivo Joder ¿Cómo sudo de nivel? Crossbow No Vale, prendí la muerte Vale, el enemigo es con menos vida Coño Qué hostia me ha dado Hostia, me ha metido El cabronazo Cuatro de ocho Estoy Oiga, todo del mismo Kills, lower your little time Más puntería Más vida de los medkits Los enemigos que te tocan Reciben daño Porque pones 102% al generar Es así para, yo qué sé Por los hajas o No Unas super ratas de estas Vale Acelera Cuidado Toxic bow No, no quiero nada toxic Que le den por culo a lo toxic, tío 80 bullets Que le den por culo a todo lo toxic No me gustó nada Es este Dispara más rápido Cuanto menos vida tenga Veo, ahora puso 105% Mi vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por ahí no puedo pasar Mira, se hacen los muertos, eh Los de puta Mira el cofre dorado este El cofre dorado, tío Bueno, yo le llamo cofre dorado A ver, el portal no quiero abrirlo Es un coñazo, ¿vale? Los policías son un puto cofre dorado Los policías son un puto coñazo ¿Qué es esto? Triple machine gun Esto pinta bien, eh Vale Level up Más daño melee Extra chest Más vida y munición Contra vida máxima Ah, yo entiendo que si eres bueno No te hace falta lo de la vida máxima ¿Esto qué es? Cluster launcher Cluster launcher No, no la quería Es que eso me va a matar Ya verás ¿Ves? Quiero cambiar esta arma ya Vale Disgun No, la disgun Creo que me hace daño a mí mismo Quita muy poco, ¿no? Además Un poco mojón, ¿no? De la... De la granada launcher esta Más vida y munición Venga esto Que aparezca más vida y más munición 5-1, por favor El boss de aquí Es muy jodido, eh Bueno, el mapa que haría El jodido de cojones ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Lightning rifle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es bastante malo Lightning rifle este Espero que me den otra cosa Coño, dadme una machingando O algo así Por favor Ah, bueno Igual rebota Entre todos los enemigos Hostia Que guantazo me ha dado Eh, no es tan mala, ¿eh? En verdad Eraser Vale Vale Ahí puedes entrar Y coges una corona O algo así, ¿vale? Pero la corona No sé muy bien Para qué es Uf, el eraser Mete que puto Flipas No, no entres Bueno Algunas vidas Algunas muertes Generan vida Relatiza las balas De los enemigos Esto Matar Regenera vida Entonces Aquí supuestamente Coges Bueno, supuestamente no Aquí coges una corona Que no tengo ni idea De La corona dice Ya no te sueltan vida Pero aparecen cofres De O sea, cofres grandes de vida Ya no te sueltan munición Pero aparecen más drops de armas Los Los cosas desaparecen rápido Pero valen más Una mutación gratis Pero un arrow future Es como Un futuro Negro, ¿no? Cofres malditos Y más drops Cuando tienes mucha vida Menos cuando no Eso debe ser algún tipo De desafío O logro O reto O algo, ¿eh? Hostia, ¿este bicho dorado? Hostia, Lil Hunter Este tío es jodido, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, creo que es el boss Más complicado Vale, ha muerto Ha muerto Vale, es el boss Más complicado Hasta ahora El Lil Hunter ese Aparece un bichillo aquí Que lo mató Y me ha dado vida Me ha dado 4 de vida Vale, más energía ¿Qué arma es esta? Hiper rifle Hostias Hostias ¿Esto qué es? Machine gun Muchísima experiencia Que da algo, ¿eh? Vale Dios No he llegado tan lejos nunca Los explosivos pueden destruir muro No he llegado tan lejos nunca, ¿eh? ¿Qué es este ordenador? Flamethrower No Es decoración sin más, ¿no? Vale Hostia La planta esa Revienta Me puede matar, ¿no? Si me pilla No le doy Hola Ahora Vale Vale Uf Me lo he pasado No me han tocado Este No recibo Que te reía uno Ha soltado un arma, ¿eh? ¿Qué es este bicho? Vale Vale, ¿qué es esto? Plasma rifles No sé si será bueno Pero A ver No me convence, ¿eh? Me fío al E-Raiser Dios bendito Me lo he pasado también It's okay to eat No ¡La explosión! ¿Cómo sobrevivo ahí, tío? ¿Cómo sobrevivo ahí, tío? Era imposible Ahí no puedo sobrevivir Y mis armas eran una mierda, loco Bueno, ha estado guapísimo, gente Recordad Que podéis suscribiros Apoyar la campanita Un like, esas cosas Que ayudan mucho Y son gratis Dejad un comentario Consejitos me vienen muy bien Ok Te digo, este juego me tiltea demasiado, loco Me tiltea una puta barbaridad Este juego Me parece injustísimo Pero bueno Gracias por verlo Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!